¡Uy! Buenas noches, ¿cómo están? Empezamos nuestro encuentro diario aquí en el bar más polémico de la República del Paraguay. ¿Cómo están, queridos amigos, compañeros? ¿Cómo están, Don Mili? ¿Cómo le va? No falta gente acá, ¿verdad? El problema es que no está porque hay transmisión de fútbol. Y Fatima está con el pelo corto. Fatima, sí, está como brillando. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Don Mili? Tengo miedo. Yo, cuando ponen música y medio así nomás hago porque tengo miedo que ya me califiquen. No, 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 no me preocupes que la calificación no se sabe. No, voto secreto, voto secreto, voto secreto. Y si va a ser una ristra de uno, papá, estoy seguro. Qué linda está ya nuestra querida Yandella La Gracia. Venga para acá, Yandella La Gracia. No creo. A Gabi también un saludo grande, sí. No creo. No crees que sea una ristra de uno. No. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, brillando un poquito siempre, ¿cómo corresponde? ¿Cómo merece este bar? Aluelito de Navidad. Claro, está bien, ¿verdad? Muy bien, claro. Está bien, ¿verdad? Claro. Sí. Claro, me dice que él pone las notas. Ah, no. Sí. Ahora sale la... Claro. Me preocupa cuando él está allí en posición de clase. Sí. Como estábamos antes en el colegio. Analizando. Está en posición de ataque. Sí. Una de esas cosas, ¿verdad? Sí. Lo cierto y concreto es que hoy tuvimos condena de cuatro años, ¿verdad? Cuatro años para Patricia Zamudio con el caso muy sonado de Agua Tónica. ¿Te acuerdas, Camilo? Sí, que fue en la época de la pandemia de 2020. Apenas iniciada la pandemia, se le había, desde el Poder Ejecutivo, se le había convocado a diferentes instituciones, DINAC, entre ellas también, Petropar y otras más que tienen presupuesto, un presupuesto más autónomo para pedirle que puedan contribuir comprando insumos urgentemente. Cuando todavía Paraguay se estaba enterando de la pandemia y no había absolutamente nada preparado. Recién se había decretado la cuarentena en esos días del 2020 y allí se hacen unas cuantas compras, guantes, mascarillas y compañía, entre esas también, agua tónica y otros productos más. Patricia Zamudio había dicho en ese momento que los trabajadores de Petropar, el argumento que dio ella, que los trabajadores de Petropar le habían solicitado la compra de ese producto porque esa agua contenía agua de quinina y que supuestamente eso contribuía a elevar las defensas. Al cuidado, sí, a la prevención y al cuidado de la salud. A ver un poco, se está hablando de 346 millones, ¿verdad? Y eso incluiría la compra solamente de agua tónica o también con otros insumos. En total es... 346. Ok. Para ponerle más en autos a la gente, un tribunal de sentencia condenó a Patricia Zamudio, ex titular de Petropar, a cuatro años de cárcel y a su esposo, José Costa Perdomo, a tres años y nueve meses de prisión por lesión de confianza. Los jueces concluyeron que ambos fueron responsables de un perjuicio de 346 millones de guaraníes. Ahora, entre una que va a estar cuatro meses, digo, cuatro años, y el otro que va a estar tres años y nueve meses, allí hay tres meses de diferencia. Pero además, ahora, a ver... ¿No es que va a ser el que va a estar libre tres meses? No, sí, no sé si va a preferir. Mira, vos sabés que es primera instancia. Ellos ya no saben que van a apelar en la cámara de apelaciones, pero también hay una situación. Esto es largo. Ellos tenían una medida cautelar de que tenía una garantía real de 50 millones de guaraníes y ahora la aumentaron a 400 millones de guaraníes como garantía real. No tienen ninguna otra medida, o sea, no van a ir a prisión preventiva ni nada por el estilo. Y la situación, hablando en términos estrictamente jurídicos, sin entrar a hacer juicio de valor de que está bien, está mal y compañía, hay una situación porque varias personas también fueron procesadas en este caso y todas esas otras personas consiguieron medidas alternativas. Porque reconocieron el hecho y la proveedora, que es a la que se les indica de haber simulado el acto, devolvió los productos, devolvió la plata. O sea, lo que Patricia Zamudio y su esposo dicen en su defensa es que aquí no hubo daño patrimonial porque lo que dice el tribunal, incluso que faltó, no faltó, está en caja. ¿Y qué es lo que dice el tribunal? A ver, a los otros se les dio las medidas alternativas y no fueron presos porque reconocieron el hecho y ustedes no reconocen haber cometido el hecho. Y le dijo además, hemos probado que soy inocente y no cometí estos hechos y también dijo que si es que devolvía el dinero era como un reconocimiento de ese hecho. Y además hay una situación, nomás para redondar allí, justo en estos días se dio también el caso del exdiputado Rivas, de malos caseros, y él fue absuelto, diciendo, bueno, acá no hubo daño patrimonial porque se devolvió todo. Bueno, Patricia Zamudio va a ir con ese mismísimo argumento de la Cámara de Apelaciones y hasta la Corte misma decir... En contrasentido, los caseros sí fueron condenados. Claro, iban a decir, pero sí, iban a decir, pero esperen un poco, ¿por qué a ellos le absueldan? Claro, ya a nosotros no. Ese fue el problema de la justicia paraguaya de que no tiene la misma vara con todos, pues. Con unos sí, con otros no. No, allí es el problema, allí radica el problema central. Ahí está el paja. Sí, hablando paja. Diputados salvan a Yamil Esgaid de sanción por violencia a mujeres periodistas. ¿Qué es? ¿Qué es el paja de socio? ¿Eh? ¿Qué es socio? ¿Qué es socio? Sí, le conozco a ese señor, le conozco. O a papas es el paja, ¿verdad? Pero le salvaron allí en diputados. Sí. Algún comentario que quieran agregar ustedes a esta noticia que realmente indignó a mucha gente porque ayer estuvo con nosotros, Joana Ortega, y mientras estábamos hablando de lo que iban a solicitar ellos en cámara baja, ya recibía yo un mensaje diciendo, Peña Ereína, Pepe, pela la Ereína, Pepe, porque esto no va a correr, no va a tener, no van a tener los votos necesarios, así es que dejen de hablar al pedo. Don Víctor. Mi opinión es que el Paraguay no es un estado y creo que el estado en Paraguay viene de vez en cuando, pero después se va y ya no existe más. Pero están matando el lugar de la república. Sí. En primer lugar, es un capitalismo de secuaces, o sea, el mercado no existe, solo hay secuaces. Además, el primitivismo productivo es que extraemos riqueza solo de la tierra y no de la inteligencia humana. UMI, economía del conocimiento, San Alman, UMI, nadie ni sabe quién es. Yo le digo eso a un político, un valliopea, ya UAMI me va a decir, ¿qué es la inteligencia artificial? Ayer fue San Jorge. Bueno, San, ven de igual a ir por lo que veo, Gina. Sí, San Jorge. 100 millones de empleos se pierden a fin de este año, all over the world, Heiloña y Guadava. Sí, alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Y nosotros todavía no sabemos leer y escribir, todavía no sabemos leer y escribir. Ajá. Profe, ¿y quién fue San Alman? Y él es el de esta empresa que es dueña del chat GPT, que le llaman. Es el que le pregunta cualquier cosa y te responde. Y te responde. Ajá. Bueno, y él dice, mi invento, es como que venga, no sé, Henry Ford y que diga, mi invento va a dejar sin trabajo a un montón de caballeros que andaban a caballeros. Eso está pasando ahora y nosotros tenemos nueve años de escolaridad. A cada diez años subimos un año en la escolaridad promedio. Entonces yo cierro con lo siguiente. Después le he visto hoy a dos mujeres que se mueren en un caos del agua. Entonces yo digo, acá no hay Estado. De vez en cuando viene. Y Paraguay es un país peligroso para vivir. Ese es mi análisis. Y encima no hay justicia. Acabamos de ver con Camilo. Coabete y Quilombo. Y para cerrar, no mal el tema de Yamil. Ahí está Yamil. El caso de Yamil Esgay, yo le escuchaba a muchos periodistas incluso que reflexionan. Decían quién le votó, quién le va a votar y compañía. A ver, hay que ser claro. Yamil Esgay es reflejo también de una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad a la que le gusta ese espíritu de barra brava. Y Yamil Esgay con esa bravuconería, prepotencia, altanería que el tipo tiene. Y le representa una parte, será minúscula o no, pero es una cantidad determinada de gente que le permite llegar a ser diputado. Y va a ser así mismo él. No, no, a mucha gente le gusta. A mucha gente le gusta. Lo peor es que estamos acostumbrados al rigor porque todos somos hijos del rigor, lastimosamente. ¡Epa! Llega Don Gustavo Benítez Soler, presidente del Colegio de Ciudadanos de Paraguay. ¿Cómo está? Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué me importa? Sí, sentí este embarque. ¿Cómo le va? 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 Igualmente. ¿Cómo está querido? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, asiento por los caballeros. Gracias. Don Gustavo Benítez Soler, repito, es el presidente del Colegio de Escribanos de Paraguay. Sí, señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Primera pregunta, ¿qué es el REDAM? REDAM es el Registro de Morosos Alimentarios. Sí, Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Así mismo. El orden del factor, no sé qué cosa. Sí, así mismo. Aquí da igual. Así mismo. Entonces, ¿y desde cuándo tiene vigencia el REDAM? Bueno, esa es una ley ya de varios años, ¿verdad? Pero, ahora se reglamentó, la Corte aprobó una disposición técnico-registral de la Dirección General de los Registros Públicos y a partir del 22 de abril, todos aquellos instrumentos públicos que estén fechados que estén fechados a partir, o sea, desde el 22 de abril en adelante ya van a tener que contar con el certificado del REDAM y deberán consignar los datos en la escritura pública a los efectos de que su escritura corra normalmente. ¿Y cuál es la participación de los escribanos en ese proceso de obtener la licencia del certificado? Sí, resulta ser de que nosotros tenemos lo que se llama documentos escriturarios, pre-escriturarios, que son certificados de condiciones de dominio, certificado catastral, de no poseer interdicción y entre todos esos certificados ahora se agrega este nuevo certificado que es el deudor moroso. Sí, o sea, el certificado policial, el judicial y ahora tengo que también tener mi certificado de REDAM. Así mismo. Pero el certificado de REDAM es como una especie de requisito para acceder a las otras titulaciones. Realmente esto está claramente concebido para las operaciones de compra-venta de inmuebles registrables y de otras cosas, de otros contratos no registrados. O sea, yo voy a comprar una casa y para poder acceder a la titulación de la propiedad que yo compré, tengo que presentar mi REDAM. Sí, y también el que te vende. Ah. Y también el que te vende. O sea, es de ambas partes. ¿Y cuánto cuesta, escribano, para saberlo, no, macha? ¿Cuánto lo que...? Bueno, es... ¿Cuánto lo que cuesta? ¿Cuánto lo que cuesta REDAM? Además, escribano una pregunta. O sea, esto es todos. Todos. O sea, independientemente de que una persona esté o no indicada como eventual moroso. Todos, todos, todos. Everybody. Se tiene, sobre todos los contratantes se debe solicitar este certificado. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. No querés ni comer, justo el que te iba a comprar el auto no puede retirar. Debo que ya vende tu auto y ya no. O sea, que no te... Y darle un adelanto para que paga, supongo, el día, entonces después le descontaje. Y resulta que acá lo que hay que entender muy bien es de que esta disposición técnico-registral le prohíbe al escribano formalizar un acto si es que al obtener el certificado figura como moroso, entonces uno debe abstenerse de formalizar la escritura. Y si pasa por alto el escribano y se hace el embotado. Y va a rebotar en el registro, ¿verdad? Porque hay que consignar en el cuerpo de la escritura los datos, este número, fecha de expedición, fecha de verificación y otros requisitos. Consignar eso en el cuerpo de la escritura. O sea, al no tener eso, la escritura sale observada. ¿Qué quiere decir eso? Que se le da la oportunidad al profesional que traiga el certificado que omitió transcribir, ¿verdad? Traiga y demuestre que efectivamente no estás indicado como moroso y entonces se lo acepta y se inscribe la escritura. Ese círculo para los morosos cada vez se va achicando más. Porque la otra vez te acordás con la jueza Pili Rodríguez, ¿verdad? Pili Rodríguez. También estábamos hablando y otros documentos tampoco ya no se van a poder obtener si es que uno no está cumpliendo con el deber, con la tarea. Ahora, disculpame que te interrumpa. Para obtener un registro de conductor necesitas esto porque si estás como deudor moroso no te van a dar el registro hasta que vos soluciones tu problema. Cuando si necesitas casarte, ¿verdad? El oficial público tiene la obligación de leer en voz alta para que las partes se enteren. En ese caso no impide el matrimonio, pero sí le está advirtiendo al cónyuge que su futuro marido incumple con su futura esposa, incumple con sus obligaciones alimentarias. Encima de una relación previa, ¿verdad? En pocas palabras, todos van a tener que tener el certificado. A que ya tiene otros hijos y no está cumpliendo. ¿Qué va a hacer para cumplir lo que van a tener ustedes? Yo lo que quiero saber es cuánto es lo que cuesta, porque esto vamos a tener que tener. Bueno, el tema es que cuando vos te vas para formalizar ese tipo de escritura, compra y venta de inmuebles registrables y otros contratos no registrables, vas a necesitar. En ese momento yo soy del criterio de que el escribano es el que tiene que solicitar porque es su responsabilidad, entonces diríamos que se puede como el servicio de la corte que proporciona el certificado es gratuito. Yo creo que podría ser optativo. Escribanos que crean, claro, que tengan mucho trabajo, no necesiten de cobrar un certificado, verdad, porque la gestión implica costo, papel, tinta, funcionario, alquiler, una serie de cosas que el escribano en alguna medida puede resarcirse, pero yo creo que puede ser optativo. Hay escribanos que pueden considerar no necesario cobrar, te digo, dos jornales. Dos jornales. Para los que estén dentro del radio de 150 kilómetros de Asunción, los que estén más lejos, hasta tres jornales pueden cobrar. ¿Cuánto es un jornal? ¿Cien mil casi? Ponele doscientos mil. Doscientos mil. Doscientos mil. Sí. Escribano. Sí. Ustedes tienen un protagonismo importante, pero mi escribana ayer me dijo que no le quiere al EAS, porque el EAS le está sacando trabajo, me dijo. Sí, y es cierto. Y en setenta horas yo abrí una empresa. Te paso el descuento. Sí, sí, sí. Por favor, pónganme. Empresas de acción simplificada, que vos entras en una pantalla, el SUACE o algo así se llama, y vos nomás haces tu empresa. Yo estaba acá a mi lado, un contador, para que yo no me equivoque en algunas cosas. Técnicas. Y ya tengo ya yo mi... Mi RUC. Sí, tu RUC. En setenta y dos horas, ahora es cómo hacerle a esa empresa. Y con todo respeto, ¿verdad? Y después le llamé a mi escribana para preguntarle si eso anda así, anda pero nomás ya le voy a preguntar, porque yo le odio a EAS porque no saca trabajo, me dijo. Cocosamente. Sí, sí, sí. ¿Ustedes saben cómo se compra un auto en Estados Unidos? Sí, con un simple... Un talonario y así, ¿eh? Tipo de rifa ese de la escuela, así, ya le vaya a tu coche. Sí, señor. Pregúntonos más, nosotros algún día, nosotros tenemos que llegar a eso, a simplificar las cosas. Bueno, como primera medida hay que... Con respeto lo digo, ¿verdad? Claro, hay que modificar todo el derecho. Nosotros, este, todo nuestro derecho está basado en el derecho romano germánico y también del derecho francés, el código napoleónico. Bueno, hay que modificar absolutamente todo porque eso que vos me decís es lo que se utiliza en los países anglosajones. Donde, te voy a explicar porque esto es muy importante, en los países anglosajones, en la mayoría de los casos, por ejemplo, en los Estados Unidos, el notario no es un egresado universitario, es alguien que va y compra la patente a la gobernación y se convierte en notario y lo único que hace es certificar la autenticidad de la firma. Nosotros tenemos otra formación, otra preparación, nosotros somos estudiosos del derecho civil, sabemos redactar contratos, cosa que en el mundo anglosajón no existe. O sea, que hay que cambiar todo el derecho. Presidente, ¿es que no es igual a notario? Es la misma cosa, diríamos, resulta que es una costumbre, en la Universidad Nacional de Asunción te otorga el título de escribano público. Yo soy egresado de la católica y a nosotros nos daban el título de notario. Notario. ¿Por qué? Primero que nosotros entendemos que hemos dejado de ser escribas, simple escriba, que era lo que se utilizaba antes. ¿Lo que se copiaba? Se copiaba, bueno, nosotros tenemos otra jerarquía, los notarios, pero en la realidad es la misma cosa. Lo que yo también discrepo con el título de la Universidad Nacional es de que tampoco es escribano público el que se recibe recién en la facultad. Es cuando accede al usufructo de un registro que se convierte en escribano público. ¿Cuántos escribanos y o notarios tenemos en Paraguay? ¿Y cómo se determina ese número? Bueno, aproximadamente somos 1.300 notarios. El número anteriormente estaba determinado por un escribano o notario por cada 25.000 habitantes. Eso prácticamente... ¿Uno por cada 25.000? Sí, señor. Eso es algo que sé que donde se usó porque hubo una modificación en la ley donde se le eliminaba a los escribanos, o mejor dicho, se eliminaba la institución de la ascripción. ¿Por qué? Existía un escribano titular que tenía el usufructo del registro y tenía tres ascritos que eran escribanos también, notarios también, que trabajaban en el registro del titular. Sí. ¿Qué pasó? Esta gente presionó hasta que logran hacer un lobby político de muchos años, hasta que logran que sea eliminada la ascripción y todos aquellos notarios ascritos se convertían en titulares del registro. O sea, cuatro. O sea, que retener, qué sé yo, 100 o 200 notarios pasamos a multiplicar por tres eso. Sí, 300 o 400. Y este es el momento, a muchos de mis colegas no les va a gustar, pero este es el momento que hay muchísimos notarios que no tienen trabajo. No hay tanto trabajo como para tener tantos notarios, ¿verdad? Pero, por otro lado, hay que ver el lado positivo. Y si vos sos el titular, después le traspasás a alguien ese usufructo o tocó madera, ¿verdad? Sí. Cuando vos ya no estés, entonces, ¿quién se queda con eso o le corren a alguien? Te explico. Eso anteriormente era así. Fallecía el... Primero que éramos designados, porque yo soy de los viejos paniaguados, donde por decreto del Poder Ejecutivo eran nombrados los escribados, ¿verdad? Pero uno accedía así a los registros, pero se daba el caso de que el escribano que fallecía y tenía ascripto, el ascripto más antiguo, se quedaba con ese registro. Ah, la titularidad. Ahora no hay ascripto, queda vacante. Ok. Ahora queda vacante. ¿Y cómo se designa? Ahora se accede por un concurso de oposición que uno da ante la Corte Suprema de Justicia, tener los puntos necesarios y acceder. Y hay pico tráfico de influencia también. Hay nepo escrito. Nepo. Creo que ya es una opinión. Nepotario. 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 Y como diría un amigo, no es políticamente correcto lo que te voy a decir, pero existe. Sí, existe. Bueno, para ir terminando, ¿sierto que allanaron una escribanía por usar sello de un escribano fallecido? Sí, eso salió en la noticia hoy en uno de los medios periodísticos y aparentemente es real. Nosotros tenemos un cáncer, un cáncer que se llama escribanías clandestinas, donde te recibe un supuesto notario escribano y te realiza contrato, te certifica firma. Generalmente hacen contratos privados. Están los más avesados que hasta te fabrican escrituras públicas que vos miras así y no te das cuenta. ¿Quién es Mau? Sí, bueno, ese es un problema grave que tenemos nosotros desde hace mucho tiempo y estamos haciendo lo imposible, exhortando a la gente que denuncie, porque la gente es víctima, es víctima de esta gente que no sabe... Los famosos gestores, ya sé que tenemos que irnos a la pausa, querido, y los famosos gestores... Y los gestores son uno de los, justamente, que hacen ese... los gestores que, digamos, han abandonado el camino del bien, hacen ese tipo de trabajo. Van y engatusan a la gente, le hacen... ¿Y cuál es la recomendación entonces del colegio? Y hay que saber dónde ir, ver un cartel grande, que había escribanía, y que todo el mundo sepa que ahí hay un escribano, un notario, y ahí entra. Y que esté vivo, ¿verdad? Y que esté vivo, exactamente. Y cierto, si se allanaron un escribano muerto, ¿verdad? Cierto, tenés razón. Y que esté vivo ese escribano. Así mismo. Preferentemente que respire esa persona, ¿verdad? Sí, preferentemente, sí es posible. Don Gustavo, me encantó conocerlo. Muchas gracias, muy amable. Algo que no te preguntamos y querés resaltar, por favor. Sí. A mis colegas le digo que esta disposición técnico-registral es muy clara en cuanto a la prohibición de autorizar escrituras sin tener el certificado a la vista y que no sea deudor moroso alimentario, alimenticio. Uy, les quedo. Pero, este, lo que hay que tener cuidado es que como ese certificado no tiene un periodo de validez, uno hace hoy, omite, por ejemplo, la transcripción de los datos del certificado, entra al título, sale observado, te dan la oportunidad de volver a pedir. Vos volvés a pedir y ya te puede salir como moroso. Hace falta una reglamentación más explica. Hace falta una reglamentación y yo les aconsejo que el certificado lo gestionen en la misma fecha en que van a autorizar la acción. Y están dejando una laguna allí justamente para que la gente inescrupulosa haga ese tipo de acciones. Gracias, don. Gracias, gracias. Gracias. Gustavo Benítez Soler, presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay o notario del Paraguay. Para que nadie se me enoje. Sí. Regresamos, queridos amigos. Estamos en el bar más polémico de la República del Paraguay. Salud, queridos. Sí. Salutes. En el bar más polémico de la República del Paraguay. Muy preocupado. Sí, muy bien, muy bien. Tranquilo. Pasamos un tema súper importante con el presidente del Colegio de Escribanos y notario y o notario del Paraguay, don Gustavo Benítez, para recibir a Alejandro Busó, que es el jefe de prevención contra incendios de la Municipalidad de Asunción. Aplausos para él. Bienvenido. O sea, ¿no? Un placer estar acá con usted. ¿Cómo estás? Maravillado. Sobre todo sin incendios. Y acá salgo que prendamos fuego en la mesa. ¡No! Vamos a prender fuego. Estoy a dieta. Quiero llegar al verano, ¿eh? Quiero llegar al verano. Muy elegante, por cierto. Igual que Pito. La agradezco. No, si vengo al programa con usted, más vale que tenga una buena experiencia. Yo me he tratado de usted, te puedo imaginar. No, pero es que llevo dos. Encima somos medio parientes lento para allí, ¿verdad? Sí, pero qué bueno, tío abuelo. Sí. ¿Dónde...? Para mí que quería que te diga eso para ahí estar bailando. Donde nadie me agrede, ¿verdad? ¡Ay! Voy a ser el víctima ahora. Alejandro, dice prevención contra incendios, pero vayamos... Porque este país no tiene punto medio. O se incendia o se inunda, ¿verdad? Así es. Entonces no podemos pico nivelar todo esto, ¿verdad? De acuerdo a lo último que pasó, tanto en limpio, en todas... En varias zonas del país, ¿verdad? Pero con más agudeza allí en limpio y en luque. ¿Qué podemos empezar a decir? ¿Por qué lo que pasamos de un estadio a otro hacía un tiempo de un suspiro? Yo creo que hay que empezar con análisis estructurales. Acá seguimos con recetas que ya están desfasadas. El clima es completamente diferente. Seguimos con recetas de sumideros, de conductos subterráneos. Como en otros países se usa cielo abierto. Por ejemplo, un sistema de canalización llueve mucho más que antes. El cambio climático es una realidad. Sacamos el cambio climático porque hay gente que dice que esa es una teoría. Hablemos de variabilidad climática. En tiempos mucho más cortos llueve lo que llovería en un mes, lo que llovería en un año. Y las ciudades no están preparadas para eso. Y no solamente Paraguay. Vemos lo que pasaba hace poco en Argentina, pasaba en Uruguay, pasa en Brasil. Asunción ya es como Dubái, por ejemplo. Dubái. Lo de Dubái tiene una particularidad porque es una lluvia provocada. Ojalá llegásemos a eso y que se nos haya ido un poquito más del polvo para que lleve así. Lo de Asunción sí son muchos años de postergación. Hoy el municipio está sobrepasando una gestión récord. Está por encima un poquito del 30% en lo que es el sistema de desagüe pluvial. Pero sigue pasando factura lo que no se hizo antes. Acá nunca se invirtió en prevención. Somos básicamente una comunidad reactiva. Se da el incendio, apagamos y el día siguiente nos olvidamos que hubo un incendio ahí. Y eso es lo que hay que cambiar. Totalmente. Claro. Y tenemos que recordar que la zona de limpio sigue anegada. Varias zonas. Verá un radío, un perímetro de cuatro cuadras, más o menos 400 metros. Y que estaban pidiendo la colaboración de todos. Así es que si vos tenés ganas, podés llevar insumos y también ayudar a la gente que está bajo agua. También lo que pasó en Luque, en donde lastimosamente perdieron la vida madre e hija. La señorita tenía tan solo 19 años y la madre cuarenta y tanto. Y todo eso se pudo haber prevenido, como dice acá nuestro querido Alejandro Busó, si es que preveníamos todo. Y fíjate que se dan dos fatalidades en tiempos diferentes de menos seis meses. El caso de los militares, noviembre del año pasado. Sí, en Lambare. En Lambare. Y pasa esto lastimosamente de vuelta con esta niña, con su madre. Porque creo que todavía somos un poco temerosos con relación a ciertas cosas. Pero muy temerarios con relación a la naturaleza. Y hoy día está más que demostrado que las lluvias tienen una intensidad brutal. Mueven vehículos, mueven camionetas. Y nuestros sistemas no están preparados cuando hablamos de Paraguay. No leemos a Asunción porque si no, vamos a lo que es la visión de ombligo. Central no está preparado para esto. Y la inversión tiene que ser en infraestructura, pero una infraestructura del siglo XXI. Ya no con recetas antiguas, sino empezar a urbanizar, que quede lindo, pero que sea mucho más eficiente de lo que se viene haciendo. El problema es que aquí Asunción, por ejemplo, en los últimos 20 años, asfaltó toda la ciudad. Pero asfaltó sin hacer absolutamente nada para que las aguas tengan algún lugar por donde transcurrir. Porque esa fue la receta que se instaló en algún momento. Impermeabilizar para que sea más moderno. Pero la impermeabilización produjo que el agua que antes entraba por el empedrado... Se talaron árboles, se construyeron... Es una desidia grande también. Se construyen edificios. No hay zonas donde puedan ser absorbidas las aguas. O sea, pero es un modelo, pero es un modelo... Yo tuve una discusión grande una vez en la radio con unas personas que me decían, la culpa es de la ciudadanía. Le decía, ¿por qué es la culpa de la ciudadanía? Porque tiran la basura. Porque tiran la basura. A ver, sí, es un acto un poco brutal, pero vos no podés explicar las inundaciones súbitas que se están dando porque la gente tira su basura. A lo mejor es la frutillita de la torta, pero la torta en sí misma. Esta zona que nosotros estábamos viendo acá, justo coincidentemente, es una de las zonas que tuvo mayor desarrollo urbanístico en los últimos 10, 15 años. ¿Dónde es? Se construyeron rutas, viaductos... Eso en limpio. Y se cortaron arroyos. En limpio. Se cortaron arroyos en la zona limpio. Lo que pasa es que es multidimensional, Camilo. Vos sabrás que gran parte de la receta siempre fue estirar la cadena y que todo vaya al río. Así es, sí. Entonces, cuando vemos que no hay un sistema real de canalización, como ocurre en otros países, y un modelo de canalización a cielo abierto, con una red de canalización, inclusive con piletas pensadas para poder justamente... Inundaciones controladas. Inundaciones controladas. Gestionar la inundación. En Mendoza creo que es así. Tienen unas canaletas gigantescas y ahí va la... Y se empieza a canalizar, cosa que no se hizo porque seguimos usando recetas desfasadas. La ingeniería avanzó. Y hay que darle pie a profesionales jóvenes que vienen con nueva visión y también con nuevas tecnologías. Y sobre eso hay que empezar a invertir. Parte es lo que dijiste también, la cultura. En Paraguay no hay ninguna política pública, educativa, de seguridad, urbanística, que no se haga expost una crisis. El Paraguay se mueve con crisis, llamando un vara. Reactivo. Claro. Nosotros llamando un vara. Tipo guerra del 70. ¿Verdad? Guerra del Chaco a Jaopeña. Neñabón ayer. Tal fue. Somos una cultura. Tenemos que cambiar la moral productiva y la cultura de nación. A pesar de la cena. Te conozco. Yo sé que vos sos joven. Cuando vos sos... Hay que buscar... Hay que darle bola a los jóvenes. Pero no te dan ni la bola. Por eso te estoy pillando que no te dan bola. Y tampoco te dan presupuesto. Budget. No te dan. Tampoco. Tampoco. Y también la ciudadanía es puerca. Y la paraguayo cuando quiere. Y puerco. En la zona de limpio, la gente se sube todo sobre el río. Es que el río se sube todo sobre la gente. Hay el arroyo. Hay el arroyo. Hay dos arroyos que se van a limpio. Y la urbanización paraguaya de las loteadoras Cañé en connivencia con los intendentes. Y los concejales autorizan loteamientos que se sube todo sobre el lecho natural de la inundación. Y ahora llegó poca agua en mucho tiempo. Mucha agua en poco tiempo. Así defino yo al cambio climático. Penderé. Yo hago más cortito nomás. Y eso. Este. Hace que las loteadoras. En Paraguay se le da autorización. Y sabe cómo se lotea en Paraguay. Dice. Urbanización. Dice. Arroyo. Dice. Arbolado. Dice. Arroyo. En el fondo. Y se coimea al. Al. No. Ni siquiera al intendente. Hay que coimearle nomás a la mitad más uno de los. Concejales. Y ya tenés tu loteamiento. Y aparte es lo que pasa y no se entiende mucho. En el Real Asunción. Pero así es. Y en la Asunción también le puede coimear a un concejal y ya se sale un edificio. Lo que pasa es que los tiempos. Yo sé cuánto cuesta. Los tiempos hídricos son diferentes. Y ahí es donde estamos fallando. Uno cree que tiene que esperar cinco años para una crecida. Y los ríos realmente tienen un tiempo entre cincuenta a cien años. Vos podés tener treinta años donde el río se queda estable. Y de repente viene una gran subida dentro de cincuenta años. Y se inunda toda la zona. Claro. Donde vos metiste millones. ¿Sabes cuántos habitantes Asunción tiene en el agua? ¿Cuánto? Y el asentamiento informal. Hay un veinticinco por ciento de asentamiento informal. Bueno. ¿Cuánto? Asunción tiene ahora quinientos mil. Porque hace treinta años que no crece. Cuatro setenta creo que es. ¿No? Sí. Un quinto. Cien mil personas. Yo le llamo el showroom de la pobreza. Viste que hay también. Expo. Ahora viene el expo de la producción. ¿Verdad? Ahora en julio viene. Está también la expo pobreza. ¿Dónde queda? En la latona esa que está entre las dos costaneras. Ahí. Cincuenta mil hay acá. Y cincuenta mil hay allá. Eso tuvo mucho que ver también porque cambió. Tanto en la década del cuarenta. Y pasa también en la década del setenta. El éxodo rural urbano. Pero hoy tenemos una migración urbana urbana. Muy bien. La gente va perdiendo renta. Actualizadísimo. La gente va perdiendo renta. Y de zona de pobreza va a zona de extrema pobreza. Y extrema pobreza. De barrio obrero se van al barrio de Santa Ana. Entonces. Entonces lo que ocurre con esto es. Y es un veinticinco por ciento. Nosotros tenemos más asentamientos informales que Río de Janeiro. Y esto se está construyendo hace décadas. Y somos menos que más. Por eso es tan difícil. Es una máquina de pobreza del Paraguay. Es una máquina de muchas cosas. Y crece cuatro por ciento anual acumulativo su PIB. ¿Por qué? Señor sociólogo desde hace diecisiete años. Sí. Pero es que es lo que falta entonces. Y cada día hay pobreza. En veinte años. En veinte años. Lo que se necesita para hacer todo esto. Y además nosotros tenemos moradores. Pero no tenemos ciudadanos. Yo no sé si es. Yo no sé si es solamente un problema de voluntad política. Pero vos estabas diciendo Alejandro. Las obras y compañía. ¿Cuánto costaría todo eso? Que hace falta darle espacio a más gente joven. Ahora. Yo nomás me pregunto. Los dueños de las grandes constructoras de Paraguay. Aquellos que son llamados la patria contratista. Guauque no tienen recursos. Guauque no tienen profesionales que le dicen. Che socio. Esta ruta y este viaducto va a reventar todo. Se callan. Son cómplices porque ganan millones de dólares en contratos con el Estado. O si no. Alguien limpio. Esas imágenes que estamos viendo recién nomás. Allí se construyó recién nomás esas rutas y esos viaductos. No puede ser que esos ingenieros no le hayan dicho a los dueños de la empresa. Che socio. Esto va a ser un desastre aquí en unos cuantos años. ¿Por qué se callan? La senadora Martínez hoy dijo que. Hay visiones desfasadas. Desfasadas. Fíjate que limpio y rocalón son una planísima. Por eso es que el efecto de tornado y el efecto de viento es mucho más potente. No hablemos de huracanes que es un error conceptual. Huracanes solamente en costa marítima. Es mucho más potente en estas zonas. Entonces cuando yo lo voy con modelos bien planificados en el contexto del crecimiento urbano. Y pasa en Asunción porque pasó en todos los años anteriores. Venimos repitiendo los mismos modelos cíclicos. En el AMA. Entonces esto es tipo pan, vino, pan, vino. Y no nos desarrollamos. Por eso es que Asunción, fíjate, históricamente va en cuatro años y alguito de meses, creció el desagüed pluvial lo que no creció en 20 años. Y aplauso, está muy bien. Pero el desagüed pluvial no es lo más importante. Ah, no, es insuficiente. Es insuficiente. Y todavía hay que dar cuenta de en qué se usó la plata que ya se prestó y que ahora quieren volver a prestar. 380 mil millones de guaraníes ya se prestó y ahora pidieron nuevamente eso. No, pero él es de cuestiones de incendio no financiero. En Asunción también hay incendio financiero. Eso no le vamos a preguntar. Claro, pero espérenme un ratito. La senadora Martínez también dijo hoy que no hay voluntad política porque son trabajos que no se ven, está bajo la tierra. ¿Quién dijo eso? La senadora Esperanza Martínez. El día de la mola. Y es cierto también. Pero las plazas también en Asunción se invadieron. Y vos sabés en cuánto tiempo en Curitiba vos podés andar cuando viene una tormenta en media hora. Porque hay 39 parques. Entonces ese parque chupa todo. El parque es lo ideal. Acá hay muchos parques que son seccionales, comité liberal, casa de los perros. ¿Sabías vos eso? Sí, hay modelos. Fíjate que perdimos una gran plaza en era democrática en el centro de Asunción. Por un modelo errado. En ese momento parecía un avance evolutivo. Yo me iba cuando chico allí donde estaban las fuentes. Bueno, la fuente de colores. Pero la fuente de colores. Eso es un tabaco. ¿Vos te ibas? Un tabaco cuando era chico. ¿Vos te ibas allí? Yo me iba allí. Todo lo que se iba. En el colegio, en el correo, perdón. Y yo siempre me iba a esa plaza. Cuando ya se fueron a esa plaza, ya tienen que hacerse colonoscopía. No. Esa es la cosa que están hablando. Billy, me trató de colores primero y yo conocí esa plaza. Para. Yo conocí, pues ya me hice. Vuelve. Si no más tienen que decirle. O sea que hay gente que todavía no llegó a conocer esa plaza y después conoció. No. 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 No le dejan hablar en el baile. Ahora acá no le dejan hablar tampoco. Le quiero preguntar. ¿Qué es lo que Alejandro va a ir a contar, Lipio? Sí. Ese fue el tema. Sí, sí. 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 Nada que ver mi pregunta, ¿verdad? Tengo rotos ligamentos, pero muevo el cuerpo todavía. No, no. Muévelo, muévelo, muévelo. El hasta abajo es de riesgo. Bueno, está todo bien, entonces. Bueno, pregunta, ¿por qué esa imagen del bombero pidiendo limosna? ¿Qué se puede hacer para que no sea más así? Realmente se instaló la imagen del bombero voluntario según un modelo que se trajo de Chile, lo cual es sumamente loable, es digno, pero siempre se dice. Se degeneró. Se debate lo que no. Voy a responder al final. Lo que sí se necesita es un sistema también de personal profesional, lo cual no significa que los voluntarios no lo sean, pero asalariado y que tenga seguros, que tenga equipamiento de primera, que sea una estructura. Una fuerza pública. Donde el voluntario pueda migrar, eso pasa en Costa Rica, deja de ser voluntario para pasar a ser parte de la fuerza pública estable. Claro. Hay una cuestión de fondo que se degeneró y que se instaló lastimosamente con un par de hermanos muy conocidos. Uno de ellos fue sentenciado por ciberacoso sexual hace un tiempo atrás y el otro fue destituido como presidente, de hecho uno del Cuerpo de Bomberos, con irregularidades por todos lados, en donde instalaron esa cuestión del voluntariado. Lo que nunca dijeron es el gran negociado que estaban haciendo a costilla del voluntariado. Entonces, eso sostuvo por más de dos décadas un sistema sumamente noble, sumamente, yo creo, esencial, y que hoy día los bomberos voluntarios, hay que sacarse el sombrero, sostienen todo el sistema de respuestas a nivel país sin cobrar un centavo. Y yo creo que alguna vez tenemos que pensar no solo en seguro, en equipamiento, sino en profesionalizar con salarios a quienes se quieran dedicar a tiempo completo eso. Vos sos diario, Alejandro, de que tiene que ser una fuerza pública. Claro. Es que es una fuerza pública, pero es en el carácter nixto como una ONG. Y hay que hacer esa transición. En Estados Unidos hay más de un millón de bomberos voluntarios y también hay bomberos que son parte del municipio. El gobierno quiere ayudar y donar y dar la platita allí en el semáforo, pero también salió de repente que se alquilan los trajes y hay gente inescrupulosa que está pidiendo plata allí. Es que, Emilio, tuvimos gente inescrupulosa al cargo de una de las instituciones abandonadas del país. Claro, claro. Imagínate. Tuvimos gente... ¿Y cómo nosotros determinamos si el que está pidiéndonos es más o no? Claro. Hay todo un sistema. Por ejemplo, hay una fecha en octubre, que es la fecha de la colecta, donde el cuerpo de bomberos, justamente a nivel de asunción, también los cuerpos asociados hacen la colecta. En distintos puntos van con su uniforme, porque también hay un tercer frente, hay bomberos de otros colores, no solamente amarillos y azules en el país. Sí. Y todo es voluntario. Entonces, ¿qué hay que entender de esto? Hay una sociedad que se quiere cuidar, que se quiere proteger, pero nunca dejan de haber avivados. Pero es una locura luego que alguien que está arriesgando su vida esté pidiendo limosna, entre comillas, donaciones, en la esquina, en el semáforo. Por eso, Alejandro, por último nomás, por último nomás, con respecto a esta situación que tuvimos hoy, esta inundación súbita y compañía, es una situación reiterativa. ¿Qué pasó en el Estado paraguayo en los últimos tiempos que no pudimos avanzar en esto? Qué cíclico. Nunca se invirtió en prevención. Voy a tomar un ejemplo puntual en una línea del tiempo. Durante ocho años tuvimos un ministro, hoy está esposado, está procesado, justamente por otras cosas, un poco más de un ministro marinero, según dicen por ahí. Pedimos ocho años con gestión, con recursos, con mucho dinero, en donde se volvieron ricos algunos y no se fortaleció el sistema de protección. Justo estamos hablando de agua y le pillaron con un yate, ¿verdad? Te agradecemos mucho. Hablamos hoy de agua, de fuego, en la próxima invitación. ¿Te parece? Por favor. A todos ustedes muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Hasta mañana nos encontramos enseguida en el baile. Chau chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video.